Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Ya estaba dándole oportunidad a esos jóvenes que se presentaran en televisión para hacer la música rap decente. Como el filósofo, me acuerdo, Chilay Marrega, entre otros. Eso era Vico Sí. Y hoy en el 2019, Alberto Bernabé está frente a las cámaras. En ese entonces yo producía la Supertarde de Color Visión. Y hoy, veintipico, treinta años más tarde, me enorgullece presentar a un superartista que enorgullece el género urbano porque no canta malas palabras. El hombre le canta al folclore del rap. Dale, Carlénis. Como dicen sus canciones. Hasta mañana, negra linda, que yo sepa que tú da. Tú estás buena y se te nota, pero hoy se va a beber. A nivel de Chapi Colmado, aquí en Bebeto TV, con ustedes, el artista de los raperos, rompiendo la tarima de Bebeto TV, va que rojo. Ay, mi madre. El gristico de Carlénis. Ay, esto se pegó. Ahí está entrando ya. Entrando, vaquero, a los estudios. Gracias, vaquero, mi hermano. Entrando a Bebeto TV. Piña, vaquero. Yo me pongo bruto si veo una chapa nueva. Y si mucho paquete de una vez le doy su muela. Si ellas entran en el juego, eso es culpa de ella. Porque yo no tengo santo a quien prenderle una vela. No tengo gallina a quien darle con la espuela. Pero tengo una botella que me hace ver linda las que son feas. ¡Uh! El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo. El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo. El ron no mata nada cuando todavía estoy vivo. Yo me jarto de cerveza, y a mí no me pasa nada, y aunque prohíbe la juca, tengo la mía clavada. Yo me jarto de cerveza, y a mí no me pasa nada, y aunque prohíbe la juca, tengo la mía clavada. Sin una mujer yo no puedo estar, sin una mujer yo no puedo estar, con varias me ven, de aquí para allá, con varias me ven, de aquí para allá, brulay borracho toda la madrugada, brulay borracho toda la madrugada, freno en mi clavo, sentimental, freno en mi clavo, sentimental. Muchacho del diablo que te está pasando, ya que ahora tú duermes que vive brechando, tú llevas más vida que el juego de Mario, eso viente tuyo hay que repararlo, ven, que te voy a dar tu cocotazo, y con la 22 voy a que te cacho. No quería decirlo por respeto a ella, pero fue la mujer tuya que me entregó la cena. El ron no mata nada, cuando todavía estoy vivo. El ron no mata nada, cuando todavía estoy vivo. El ron no mata nada, cuando todavía estoy vivo. El ron no mata nada, cuando todavía estoy vivo. Tengo la mía a clavar Yo me salto de cerveza Y a mí no me pasa nada Y aunque prohíbe la buca Tengo la mía a clavar El rock no mata nada El rock no mata nada El cantante no raperos El rock no mata nada El rock no mata nada Suena J.Col Suena J.Col No es difícil encontrar el amor Cuando aparece la indicada Se arregla todo Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita va buscando Mami, va a sentirme enamorado Mami, muchas en la calle te tienen envidia por ser un muguerón Y es que tú eres natural Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita va buscando Mami, me ha sentido enamorado Ah, 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 ah y 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 a batman y alfa haciendo un vídeo con un carro quemado y me llamó la atención como tú este enfocas en hacer vídeos sociales vídeos alegóricos al folclore dominicano si yo entiendo que república dominicana goza de algo que pocos países tienen tenemos dos dos ritmos que a nivel mundial pues se conocen se bailan el merengue y la bachata son buenísimos y yo dejo que se sienta en mi propuesta siempre está estado está está en esos géneros que se sientan además me siento muy orgulloso con que me señalen siempre que esa que presentó algo eso es dominicano eso es dominicano eso me llena muchísimo tú sabes no tengo por qué está mirando para otro lado correcto aquí tenemos todo de mujeres lindas lugares bacanísimos y una buena música y de todo eso yo dejo que se sienta en mi propuesta vaya rumbo vaquero a la internacionalización ya para que o sea ya para que lo dice voy a dar el paso ahora con un timbre en el vaquero que yo sueño no nosotros somos ya desde que de que gracias a las redes sociales pues nosotros en todos los lugares nos sentimos ya no como antes que teníamos que ver a quien contactamos aquí país para que nos haga la sí la promoción y todo eso gracias a las redes sociales las plataformas digitales pues ya uno llega lo que nos hace falta a nosotros el reconocimiento ese que muchos dicen es un negocio el de premiación y que se mueven otras cosas ahí verdad sí pero cuando yo tengo mí no hablo no hablo en sentido de que local hablo de lo de siempre se mueven aquí y allá siempre se mueven cosas yo no sé si aquí porque aquí me ha tratado muy bien siempre yo he tenido problemas mi hermano también hay que destacar igual es un recíproco hermano hay que destacar la actitud activista de vaquero vaquero siempre está en los problemas sociales en estos días convocaron en tu pueblo san pedro algo poco en el alcalde de la que me extrañó que tú en las redes haya negado porque si no se te achaca que había convocado si tú sabes que eso es muy peligroso yo yo siempre hago mi 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 denuncia a través de mis redes cuando veo que la cosa está mal pues me pronuncio pero en esto yo no tenía nada que ver imagínate que le den un fuetazo maldado a alguien al que convocó eso fue vaquero y yo realmente lo que me hice eco de de algo que que me pasó un locutor amigo de ella entonces tuvo que negarme porque ese día también era la afirmación de mi vídeo más reciente amén yo no estaba no tenía dentro de mis planes el día san pedro de macoría a presentarme en el parque central me gustaría que me hables de la colaboración que tuviste con el mayimbe fernando villanora no me controles muy pegajoso buenísimo buenísimo tú sabes eso fue un sueño hecho realidad ya para nadie secreto que soy más impista me gusta muchísimo lo de fernando y cuando haya pero si realmente soy muy muy fanático soy admirador del trabajo del mayimbe y cuando se me da la oportunidad de hacer esta canción que le pido al maestro que me deje escribir pues ahí se letra tuya pero hay letras mía también me controles la canción y eso fue una vena bacanísima anhelando grabó otra canción con él mira vaquero tú tienes un nuevo equipo ahora veo ya mi hermano ángel tejeda es uno de los hombres estrategas más fuerte de la música urbana que acompaña ahora vaquero y me alegro que este es el hermano de angelito que es un gran propulsor de la música urbana pero déjame decirte algo que te voy a dar una luz ángel no es nuevo algo nuevo contigo regresa ángeles viejísimos que ahora ya está mamá más presente pero sí sí tengo una amistad de muchos años con ángel que vuelve que inició todo en power con nuestro movimiento él estaba ahí apoyando igual igual cuando hice el cambio de de la tiradera y todo eso ángel tuvo también que ver que bajar la guardia que ver pero tírate de una canción de con con otro contenido ahí es que no sé tú eres mía y también fue un éxito y gracias a los conmigo vaquero te agradezco mucho que cuando fío rodríguez te llamó usted inmediatamente dijo oye para fío el bebé esto yo voy para allá para la gente lo agradezco mucho la distinción para nosotros tanto para fío rodríguez como para mí que inmediatamente se te llamó y te claro voy para allá te lo agradezco hermano yo yo le debo a ustedes también yo sea ustedes siempre han estado involucrado en lo que tiene que ver conmigo y fío me lo dijo y le vámonos claro eso no es una orden gracias y aquí estamos gracias porque era muy amable calen y despide el artista que agregó banda musical en el género urbano cierto creo que el primero seguimos disfrutando de vaquero rompiendo la tarima de bebé tú te ves lo que tú tienes que ver me criticó carlani a mí me quedan me van a mi hijo me voy a llenar de odio se me da para romper cabeza a mí me quedan absolutamente muy bien para mí y si o no me dejó la tarima de que esté bien no me quedan me quedan Que no te debo ni un chele, tengo una vida exótica Inflamante y olorosa, soy chulo de nacimiento Palomo yo soy otra cosa Ya saqué la cabeza y lo envidioso tan asustado Cuando yo me tiro a la calle, eso es un par de años pegado A mí hay que darme banca, amén o me voy a llenar de odio Se me da pa' romper cabeza, amén Pase a ti maldito loco A mí hay que darme banca, amén o me voy a llenar de odio Se me da pa' romper cabeza, amén Pase a ti maldito loco Me volverá me quieto, amén No da conmigo, no, 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 no Que guarda tu pecoso, amén Como Amelia el marito Volvió el hermano del plátano verde el maduro Pero no como el de Venezuela, yo soy menos duro Me entre manguro que te guarda con pirulo Y gracias a él, no volverás a ser como el embudo Tengo el control de tu Smart TV Donde te verán a ti como un TVT Odio loco, te decocoto como un poste romo Si viene tu mampiolo, te lo descojono Tú no peleas, tú no peleas Tú no peleas, tú no eres de nada Tú no peleas, tú no peleas Tú no peleas, tú no eres de nada Eso que diferencia a un artista de otro A mí hay que darme banca, amén o me voy a llenar de odio Se me da pa' romper cabeza, amén Pase a ti, maldito loco A mí hay que darme banca, amén O me voy a llenar de odio Se me da pa' romper cabeza, amén Pase a ti, maldito loco 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 Dándole con una tabla Bastante clave a la competencia Música No, 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 no es cuestión de medio, es cuestión de cerebro. Música De aquí nadie se va, vamos empiecen a bailar. Música De aquí nadie se va, vamos empiecen a bailar. Música No, 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 no es cuestión de medio, es cuestión de cerebro. Música 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 Música